No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, ya te tengo. Ya, que te doy a ti. Yo quiero tener una familia como la que me es normal, porque nunca tengo una familia. Mira, aquí anda. ¿Sabes qué? A mí tampoco me importaría quedarme por aquí algún tiempo. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Los manos. ¿Ángel? Cuando te haces a mí sonríe. ¿Qué es que tú eres todo para mí? Todo lo que tengo yo. ¿Por qué me voy a contratar con todo el mundo? ¿Por qué estás con el calcio y quieres a jure? Si no va. Si no va. ¿Qué tiene razón? ¿Qué pasa, Nana? ¿Estás bien? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Mira, mira, para mí, ¿eh? ¿Qué ha hecho la niña? ¿Qué ha hecho la niña? ¿Qué ha hecho la niña? ¿Estoy diciendo qué ha hecho? ¿Por qué yo la...? Pues ya vale, ya, ya. Mira, comido lo que quieras, ¿vale? A mí me lo ha toqué mi pelo. ¿Eh? Mañana te diré Cómo duele el corazón